Hola, vamos a continuar discutiendo secuencias. Aquí quiero encontrar con esta secuencia. Dada esta secuencia, yo necesariamente no tengo que comenzar en el igual 0 o en el igual a 1. Yo puedo comenzar en cualquier número natural. En este caso aquí yo tengo una raíz, una raíz cúbica. Pero si yo pego en el igual 0 o en el igual a 1, entonces no tengo un número negativo dentro de la raíz. Entonces, en este problema no es interesante comenzar en el igual 0 o en el igual a 2. No, simplemente yo puedo comenzar en el igual 2. Y ahí la secuencia estaba indefinida a partir del igual 2. El punto inicial, el comportamiento interesante cuando el ente es infinito. El punto inicial, la gente puede ajustar dependiendo de la fórmula específica para la secuencia. Aquí la tabelilla comiense en el igual 2. Otros dos ejemplos de la misma situación. Aquí yo tengo n-95. Para tener un número positivo aquí dentro, yo comienzo n-95. Que aquí por t raíz de 0. O puedo tener una secuencia de este tipo. Que usted mollerado en logaritmo natural de 5 menos 0. También debe tener logaritmo no está definido en 0. Yo tengo que comenzar en n igual 6. Entonces, al punto inicial de la secuencia, o se puede ajustar dependiendo de la fórmula específica de la secuencia. Esa es una idea importante a tener en consideración. Tengo otro tipo de secuencia, que son las secuencias periódicas. Este es un ejemplo de secuencia periódica. Aquí utiliza función seno, que es una función periódica. Sólo aquí no aparece x, se comete. Aquí toma valores discretos. Entonces, aquí no tengo ningún problema en comenzar en n igual 0. Puedo comenzar en n igual 0. Y aquí, lo que vaya a acontecer, si yo comienzo a encontrar los valores, dar valores de n, construir la tabela, lo que vaya a acontecer es que, a partir de determinado punto, se repete. Entonces, la idea aquí fica más fácil de entender gráficamente. Yo puedo evaluar la función seno, y aquí encontraron diferentes valores de n. n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Pensad en colocando n igual a 3 aquí, y aquí sobre 2. Entonces, en este punto, que es el máximo de un 0, a función seno sería pi sobre 2, y con n sería n igual a 3, en esta secuencia. Y así comienzo. Aquí no tengo 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, ahí hay que ver 12 valores diferentes. Desde n igual a 0, a p n igual a 11. A partir de los doceavos termos, hace todos esos conjuntos de números que repete nuevamente. Y en la misma orden. Porque no basta repetir, por ejemplo, aquí un medio repete, pero no está en la misma orden. Ahora, el bloco con 2 repete en la misma orden. A ver, yo voy a tener 12 termos diferentes que repete infinitamente. Ese es un ejemplo de secuencias periódicas. Analíticamente, aquí tengo una forma simple de saber cuál es el número de termos diferentes que voy a tener. Yo puedo pegar este número de aquí e igualar a la periodicidad de la función 0. Yo pego el número que está aquí en los argumentos e igualar a la periodicidad de la función 0. Si aquí hay algo, simplifico pi, y multiplico por 6, y se encuentro que yo tengo en n igual a 12, comienza a repetir. N igual a 12 es el tono de valor inicial. Ese es un procedimiento analítico para saber cuántos termos diferentes vamos a tener una función periódica. Otro detalle aquí, que va a ser interesante, y yo voy a abordar con más detalle posteriormente, ¿saben cuál es el límite cuando n está en infinito en esa secuencia? Aquí perceba la secuencia alternada cuando n está en infinito en dos valores. Aquí voy a ver 12 valores diferentes. Aquí parece que el límite, porque esos números van a repetir constantemente. Continúan metando ahí, y ese bloco de números va a repetir, repetir y repetir. Aquí parece que el límite son 12 valores diferentes, y eso significa que el límite no existe. Cuando el límite existe, es uno. Las secuencias alternadas, el límite en infinito no existe. Ese es otro punto importante de las secuencias alternadas. Otro tipo de secuencias es cuando hay un conjunto finito de termos iniciales, las secuencias, y se asume que esos números están en cierta sistemática, están en cierta regularidad, y de algún jeito se tiene que inferir a forma de un termo llegado. Ese va a ser otro tipo de problema que el límite va a encontrar. Vamos a intentar, no existe regla que sea válida siempre. Dependiendo un conjunto de números, hay gente que tiene que inferir tentativo y errores. No existe un procedimiento que sea válido siempre. En este caso específico, pensé que aquí hay un termo positivo, un termo negativo, un positivo, un negativo, positivo, que tenemos una secuencia alternada. Entonces, a partir de esas hipótesis, yo puedo pensar en parte de un termo llegado tendría que tener un menos 1 elevado a n, o un menos 1 elevado a n más 1, o n menos 1. Otro detalle de secuencia es el conjunto de números, es que están escritos como franjones, en numerador y en numerador, en cada tema. no numerador, ahora vamos a enseñar por separado. Numerador parece ser los números naturales, en secuencia, 1, 2, 3, 4, no, no numerador, parece que yo veo que el número corresponde con el índice. Só que comienzan a n igual a 2. Comienzan a n igual a 2. Y no denominador, ahí es más difícil de encercar, o, da para encercar los primeros términos. Yo pensé, aquí inicialmente, que tengo potencias de 3. 3, potencia 1, 3, potencia 2, 3, potencia 3. Aquí estos dos ya son más difíciles de encercar, pero si hay 3, potencia 4, y hay 3, potencia 5. Entonces aquí, de facto, yo tengo que verificar si es verdad o no. Maestro, ¿qué acontece? Nudo denominador, yo tengo potencias de 3. Ahora, hay que tener que yuntar todas esas informaciones parciales para encontrar la forma de un termo y arreglar la secuencia. Y pensé, aunque no existe solución única, existen diferentes alternativas. Yo puedo pensar en dos posibilidades. si los primeros termos es con el igual a 1. ¿Están pensando? Yo tengo una secuencia alternada y tengo que comenzar con un sinal positivo. Tengo una secuencia alternada y tengo que comenzar con un sinal positivo. Entonces, el primer termo va a ser igual a 1. Entonces, si el igual a 1 aquí es 2. Menos 1 elevado al cuadrado es 1, positivo. Entonces, corresponde, esta forma, corresponde a que el primer termo sea positivo. Entonces, si el comiense en 1, aquí de facto yo voy a tener 2 en el primer termo, en el 2, voy a tener 3 en el segundo y así por ya. Y en los denominadores, 3, n igual a 1. 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. Ahora, esta es una posibilidad, con n comenzando en 1. n mayor o igual a 1. Ahora, existe otra posibilidad. Cuando yo considero que el primer termo es n igual 2. Si el primer termo es n igual 2. Entonces, pensé en que aquí la parte alternada ahora muda. Porque yo tengo que garantir que el primer termo es positivo. Entonces, si es n igual 2, aquí ya es para. Entonces, no puedo somar o gastar nada. Entonces, si es n igual 2, fica positivo. Si es n igual 3, no es ficar negativo. Y aquí ahora corresponde o n igual 2, ahora tengo n. Y los denominadores son los contratos. Si es n igual 2, 3 potencia 1. Ahora, yo tengo que arrumar el termo y el alo dependiendo del inicio de la secuencia. Ahora, de facto, yo tengo dos posibilidades. Y cuando ayer está en ese tipo de problema, tengo que tomar cuidado dónde que comienza la secuencia. Porque el termo y el agua va a depender de dónde comienza la secuencia. Ese es un tipo de secuencia que ayer te puede encontrar. En los próximos videos vamos a continuar discutiendo otras secuencias. Gracias. Gracias. Gracias.